Mi nombre es Gardino Molinero, recuerden que estamos viviendo aquí en Queens, donde está el epicentro del COVID-19. Tuvimos mucha gente afectada en esto. Nos dimos la tarea con mi familia a regalar comida y a regalar despensas. Regalamos alrededor de 10 mil comidas calientes. Haciéndolo con el afán de devolverles un poquito a mis clientes, a mi gente, que nunca me ha dejado un poquito de lo que me han dado. Mi esposa, el 10 de mayo, tuvo la iniciativa de hacer unos tamales, regaló como mil tamales, lo cual a la gente también muy agradecida con ella. También, pues, obvio que también yo, también todos nosotros, los que colaboramos ahí con ella. Desearles que se termine pronto todo esto y seguir adelante y muchas gracias a todos, a todos. Recuerden que todo lo que se hizo no se hizo con ningún fundamento de nada, ni tampoco nos ayudaron, ni nada. Todo esto lo hicimos nosotros. Ahí anda la bandota el domingo organizando el pedo. Repartiendo sus cosas. Ojalá les sirva mucho, ¿eh? Poquito, pero con mucho corazón. Y nada, pues, muchísimas gracias a todos y deseo que pronto se termine esto. Y si hay posibilidad de seguir ayudando, seguiré ayudándole a toda mi gente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!